Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jimmy Sirvent y el día de hoy Manolo Cardona nos invito a pasar un día con él por el estreno de Uno para Morir, película que protagoniza y dirige. Así que, bueno, ya lo veo por ahí. Querido Manolo, ¿cómo estás? Jimmy, querido. Bien, ¿y tú? ¿Cómo vas, hermano? Qué placer conocerte. Igualmente. Vida película ayer, tenemos mucho que platicar, así que... Sí, gracias. Por favor. Así que síganos, acompáñenos, vamos. Vengan. Pues ahora sí, querido Manolo, bienvenido. Empecemos. ¿Qué hace Manolo Cardona todas las mañanas? Primero que hago cuando me levanto es dar las gracias. Veo el celular para ver los mensajes de la noche anterior, quién entró, quién no, etcétera, algo de trabajo. Hago ejercicio en la mañana antes de desayunar, despacho a mis hijos para ir al colegio, luego desayuno y ya me preparo para empezar el día laboral. ¿Algún tipo de ejercicio específico para empezar el día? Funcional. ¿Qué desayuna Manolo Cardona normalmente? Arepa colombiana, omelettes, me encantan los chilaquiles, unas emoladas que hacen en mi casa. ¿Cómo te gusta tomar el café? Expreso americano con un poquito de azúcar. ¿Cómo te sientes en los días de Premiere y específicamente hoy que es Premiere Global? Feliz y nervioso. Feliz porque llegó el día cero y nervioso porque no dejas de pensar qué va a pasar. La verdad es que estoy muy feliz con el resultado de Uno para Morir y ya quiero que el público lo vea y ojalá que les guste porque creo que hicimos una buena película. ¿Quién es tu director favorito? Yo creo que podría ser Park Chan-wook. ¿Que Uno para Morir viene de inspiración del cine coreano? Correcto. Mi cinematografía favorita desde hace más de 20 años ha sido la asiática, especialmente la coreana. Primera vez que diriges. ¿Qué sabor de boca te queda después de dirigir tu primera película? Yo quería crear ese universo desde el punto de vista como yo lo veía, con la puesta en escena como yo la sentía y dándole ese tono que está. ¿Tu actor favorito? Daniel Day-Lewis. ¿Tu película favorita? Uy, duro. Los grandes clásicos. ¿A tu red social favorita? Uso Twitter e Instagram. No tengo Facebook. ¿TikTok? Y no tengo TikTok, no tengo lo de Amazon. ¿Cómo, Manolo? Tienes que descargar TikTok, güey. Ya sé, ya sé. ¿Ves? Hoy podría ser un buen día para empezar. Es importante, es importante. Sí. Ahorita lo descargamos. Va, venga. ¿Eres más de series o de películas? De ambas. ¿Eres más de protagonizar una serie o una película? Ambas. ¿Eres fan de alguna serie o película de Paramount Plus? Sí, por supuesto, ya los tengo. ¿Cuál es tu lugar favorito de la Ciudad de México? Cantar el Parque de Chapultepec. Es una ciudad impresionante. Ahora, ¿de Colombia, tu lugar favorito? Yo creo que Cali, Cartagena, la ciudad de Rosario. ¿Bailo reggaetón? Sí, claro que bailo, bailo de todo. Soy caleño. ¿Es música favorita? Salsa. ¿Y artista favorito? La Fania. ¿Eres más de música en español que de música en inglés? Sí, me encanta la música en español. ¿Tu hermano es tu socio? Sí, Juancho. ¿Outfit favorito para un día de trabajo? Jeans, tenis, camiseta. ¿Cuál es el taco favorito? Mi taco favorito puede ser el taco de costilla con queso. ¿Salsa roja o salsa verde? Salsa roja. ¿Eso define mucho un ser humano? Sí, y sobre todo en los chilaquiles. ¿Cuál fue la escena más divertida de grabar de la película? Yo creo que pudo haber sido el laberinto. Y la parte final. Toda esa secuencia en Roca Partida, en Veracruz, que por cierto es uno de los hitos más espectaculares del planeta Tierra y se los recomiendo. Filmamos en Ciudad de México, Puebla y Veracruz. ¿Y cómo fue ese proceso de escritura para dejar un guión tan redondo? El guión es basado en un guión que se llama La Terminal. De ahí lo que hicimos fue quedarnos con la premisa y contratamos a Julieta Steinberg y Gabo Amiel para que reescribiéramos esta historia y la volviéramos una historia de thriller, suspenso y de venganza. Que era lo que, digamos, a mí más me interesaba para darle todo ese giro y empezar a tejer, bueno, este personaje, qué va a pasar, esto, cómo, y empezar. Habían cosas que se nos iban quedando y dicen, no, 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 esto no se nos puede quedar así, vámoslo tejiendo de esta manera y fue un trabajo arduo, pero con unos profesionales impresionantes. Súper bien logrado. Oye, vamos llegando, ya llegamos, jóvenes. Venga, vamos para allá. Aquí, no se vayan. Seguimos, venga. Bueno, llegamos, querido. Llegamos, llegamos, llegamos. Emoción. A ver, platícame un poquito de esto, Manolo, deja de una película. Mira qué belleza. Mira qué belleza. Uno para morir. Original de Paramount, ese 5 de mayo, no se lo pierdan. Vamos, venga. Vamos. ¿Estás listo para la premiere? Estoy listo. ¿Se siente emocionado? ¿Se siente emocionado? Sí. ¿Por qué la gente tiene que ver Uno para morir? Uno para morir es una película original, única, intrigante, trepidante y es este tipo de atmósfera la que van a vivir. Una atmósfera de suspenso, de misterio. Te invito aquí para que hagamos la entrevista sentados. Venga, venga. Ahí ya nos está esperando toda la banda. Les muestro aquí a todos los amigos personales. Vénganse. A ver. Buenas, buenas, señoras y señores. Gustavo. Bienvenido. Eso, gracias. Querido Manolo, bueno, pues yo tengo hambre. Yo sé que tú también ya trabajaste mucho. Nos vamos por unos taquitos. Puta, tráeme, ¿no? Por favor. ¿Cómo? Es que no puedo ir porque me tienen aquí y tengo que hacer otras entrevistas. Me dijeron que comemos juntos. Ya sé, pero no va a poder, pero nos echamos un drink en la noche. Nos echamos un drink en la noche. Venga, mi Jimmy. Felicidades. Venga. Vamos, hermano. Igual. Cuídate. Va. Bye. Oye, guárdame uno de pastor, ¿no? Órale. Va. ¿Con todo? Con todo. ¿Con piña? Con todo. Venga. Bye. Cámara. Bye. Cámara.